Hola Evan Montes de Colthrone. Uno de los peores males entendidos en la Biblia o en el cristianismo acerca de lo que dice la Biblia es que Dios le dio la ley al ser humano para que fuese salvo y tuviese vida eterna y para que fuera al cielo con la condición de que no cometiera ni un solo pecado o si no iba para el infierno. Entonces la ley era perfecta y era muy exigente y era muy dura porque no permitía que el ser humano se equivocara nunca. Entonces nadie pudo cumplir con la ley, nadie pudo ir al cielo y le tocó a Jesús venir acá a rescatarnos a cumplir la ley por nosotros. Esto es un error enorme pero enorme con E mayúscula y este enormísimo error es lo que ha llevado a tantos paradigmas y tantas creencias erróneas y tantas doctrinas malas, cual desafortunadamente ha definido lo que es la religión cristiana. Y estos errores crean destrucción para el creyente porque los está llevando por caminos erróneos. Ya les dije en otro vídeo pasado que la ley no le hace competencia a la gracia ni viceversa. Y vamos a explorar esto un poquito más en este vídeo y vamos a corregir errores y el primer error que vamos a corregir es la creencia que la ley era para que el ser humano tuviera vida eterna o fuera al cielo. Nunca jamás la ley fue dada con este propósito. Si usted lee la Biblia, usted jamás va a ver esto. Lo que usted va a ver es que la ley fue dada única y exclusivamente para la vida terrestre. O sea, para vivir y cumplir en esta vida, en la tierra, no para ganarse el cielo en la otra vida. ¿Por qué? Porque el plan de Dios para la redención del hombre era a través de gracia por el sacrificio de su hijo Jesucristo. Desde el principio siempre fue así. O sea, ley y gracia siempre han coexistido juntos. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? La ley era, fue dada pues para la vida terrestre. Para que el ser humano se organizara en su vida y viviese una vida santa en la tierra, alejado del pecado, alejado de las maldades, alejado de lo inmundo y que por medio de la ley esta vida terrestre pudiera ser muy bendecida y muy próspera y muy feliz. Eso usted lo puede leer en estos versículos. Todas las recompensas a la obediencia de la ley eran 100% terrenales. En ningún momento usted tenía ni la más mínima posibilidad de ganarse el cielo por cumplir toda la ley. Igualmente, los castigos de la desobediencia, de la rebelión jamás fueron de ir al infierno. Los castigos eran 100% terrenales también. Por lo tanto, cuando Moisés nos dio la ley y nos dijo que tenemos la opción de vida y bien o muerte y mal, nunca se estaba refiriendo a vida eterna ni muerte eterna. Estaba refiriéndose exclusivamente a la vida y la muerte terrenal, física. Esto es indiscutible en la Biblia. Ok, ahora pasemos a otro error. Y es que la ley era fría, era cruel, no perdonaba, siempre condenaba, era maldición para todos nosotros, no tenía esa gracia que nos perdonaba si nos equivocábamos. Eso tampoco es cierto. Porque si usted lee la Biblia, usted va a ver que la ley ofrece perdón de pecados. ¿Quieren ver? Bueno, pues comience con los mismos libros de la ley. En Levítico lo van a ver por todos lados y por toda la Biblia lo van a ver. Dios perdona los pecados a través de la ley. Ahí está la Biblia. Es indiscutible esto. No se puede argumentar en contra de esto. La ley trae perdón y trae reconciliación entre el hombre y Dios. Pero no traía y nunca trajo salvación eterna a nadie. Ahora, esto no era secreto para nadie en el Antiguo Testamento. Si usted se fija, cada vez que alguien se iba a morir, ellos decían algo por el estilo de que ahora voy a dormir con mis padres, refiriéndose a que iban a la sepultura. Ellos sabían que la ley no daba vida eterna. Esto era un concepto que se tenía muy en claro. Todos desde los más justos y los más grandes en la tierra iban a la sepultura o lo que se conoce como el Seol, que tal vez es otra palabra para infierno. E incluso los que tenían perdón de pecados igual terminaban en el Seol. Miremos nomás el caso del profeta Samuel. Un profeta muy obediente, muy justo y muy leal a Dios. Y murió. ¿Y a dónde fue? Fue al Seol. Eso lo podemos ver cuando el rey Saúl fue a una adivina a que invocara el alma del profeta Samuel. Y cuando el alma de Samuel llegó, ella dijo que él subió de la tierra, no que bajó del cielo. El profeta Samuel, hombre justo, piadoso y obediente, estaba en el Seol, estaba en el infierno. Y cuando el rey Saúl le preguntó a Samuel qué iba a pasar en la batalla del día de mañana, el profeta Samuel le respondió que tanto el rey Saúl, que era un rey muy rebelde, y sus hijos malvados, iban a ir donde estaba el profeta Samuel. O sea que se iban a morir e iban a ir al infierno. Tanto los justos como los malos, todos estaban en el Seol. ¿Por qué? Porque la redención todavía no había llegado. Otro caso muy famoso de un hombre justo en el infierno era el patriarca Abraham. Cuando Jesús contó la historia de un hombre rico que fue al infierno, contó cómo este hombre rico en el infierno vio a Abraham en el mismo lugar. Abraham estaba en el infierno, solo que estaba en un área diferente a donde estaba el hombre rico. Porque el hombre rico estaba en un lugar de tormento, pero Abraham estaba en un lugar de descanso, por decirlo así. Ambos estaban en el infierno, pero habían dos áreas distintas separadas por una brecha muy grande. Y pues lógicamente en esa misma área donde estaba Abraham estaría el profeta Samuel, estarían todos los justos y todos los obedientes que murieron antes de la obra de Cristo. Ahí es donde estarían. No estaban ni en oscuridad, ni en tormento, ni nada de eso. Estaban como en un tipo de sala de espera, por decirlo así. Esperando la obra redentora de Jesús. Ahora, cuando por fin llegó la obra redentora de Jesús de la cruz, ahí sí pasó algo interesante. Se dice que los sepulcros se abrieron y que los santos subieron del Seol. Jesús con su muerte abrió el camino al cielo, a la vida eterna. Cuando Jesús murió por esos tres días, Él estuvo en el infierno. Él fue allá a liberar a los cautivos, legalmente, pagando el precio necesario, deshaciendo lo que hizo Adán en el huerto de Edén. Todo fue un proceso legal. Y por eso es que en el apocalipsis, ya después de la muerte redentora de Jesús, es que vemos el cielo y vemos el cielo esta vez repleto de las almas de personas. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos a todo el mundo en sepulturas. En el Evangelio, en el momento de la muerte de Jesús, vemos las almas de los justos en la tierra haciendo la transición rumbo al cielo. Y en el Apocalipsis vemos el cielo repleto de almas. Nunca jamás existieron dos caminos al cielo o dos maneras de llegar al cielo. Ni nunca jamás lo existirá. Siempre, desde antes de la fundación del mundo, siempre Jesús es el único camino al Padre. Entonces, vuelvo y repito, la ley fue dada para nuestra vida terrestre y es una enorme bendición para nosotros. Por eso Jesús dijo, ni una jota ni una tilde se quitará de la ley. Nos está diciendo que no va a quitar nada de nuestra bendición terrenal, nuestra bendición física. Y desafortunadamente, la iglesia sí quiere quitar todo eso. Sí quiere quitar la ley, lo cual resulta inevitablemente en maldición. La iglesia cristiana está bajo maldición porque no están los caminos correctos de Dios. Están sus errores, sus filosofías y sus paradigmas. Es hora de romper esto, volver al esquema de Dios y tomar la bendición que nos pertenece. Y esto no es orando y clamando y bailando y danzando y cantando. Esto es obedeciendo lo que Dios dijo, no lo que dijo el pastor, ni la religión, ni la denominación. Examínense a ustedes mismos, estudien la palabra y oren a Dios.